Hola y bienvenidos a este nuevo video donde les voy a estar mostrando un poquito acerca de la interfaz de PrusaSlicer. Mi nombre es Javier González. En mis canales, en mis redes me pueden encontrar como 3D Machine Guy. Es como me encuentran, pero bueno, mi nombre real es Javier González. Les quiero mostrar un poquito como funciona PrusaSlicer. Cómo podemos, me quiero enfocar en enseñarles o que ustedes sepan cómo pueden hacer cambios de colores en PrusaSlicer. Por ejemplo, yo tengo esta figura que es una calavera, es un diseño que encontré en Thingiverse. Y bueno, este es un contenedor de papeles, de lápices, de lo que quieras. Entonces, aquí en PrusaSlicer tienes dos vistas. La cual es cuando tú importas el modelo. Y la otra cuando, bueno, pues ya lo configuraste con ciertos soportes para que la figura se imprima correctamente. También tenemos aquí, en la vista del tipo de función, tenemos ciertos valores, ciertos ajustes que previamente ya le habíamos configurado. Aquí solamente nos muestra como que el resumen de cómo lo va a ser conforme a nuestras configuraciones. Entonces, bueno, no me quiero enfocar en eso. Y por eso vamos a hacer lo que les había comentado. Aquí nosotros, por ejemplo, yo, yo sé que mi diseño va a tener, por este número que vemos aquí, va a tener 715 capas. O sea, digamos que esta es la primera capa, la segunda capa, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Y así consecutivamente hasta llegar a la capa número 715. Este, este, esta capa, pues ya es la última, ¿verdad? Entonces, esta es la altura que va a tener, 140.72 milímetros, que son 14 centímetros aproximadamente. Este, y lo podemos confirmar acá abajo, 140, bueno, aquí marca .69, que pues es una nada, la verdad, porque pues ya estamos hablando de, 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 este, un número muy, muy, muy pequeño. Entonces, lo que yo les quería mostrar, y para no hacer, extenderme tanto, porque, bueno, hablando de Plus Slicer, pues la verdad es que uno se puede extender bastante, si, 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 si. entonces vamos a darle por ejemplo digamos que yo vamos a inspeccionar esto un poco aquí yo, esto verde que ven son soportes esto es puro soporte del material para que pueda imprimir la parte que se va a hacer en el aire si ustedes ven todo esto que está en verde es soporte, de hecho aquí te dice material de soporte en esto se va a tardar en imprimir 6 horas esto me gusta mucho por uso Slicer que te dice exactamente cuanto se va a tardar en imprimir cada digamos cada segmento o cada parte de tu figura entonces este por ejemplo nosotros tenemos que de puro relleno nos vamos a llevar donde está, aquí está 6 horas con 57 minutos bueno que es bastante verdad es casi casi la segunda bueno es la segunda posición después del perímetro externo que pues el perímetro externo es toda la parte por fuera todo esto que ustedes ven que se hace por la orilla es el, perdón es el perímetro dando un poco mormado no sé por qué como este raro ese es el perímetro externo y bueno entonces digamos a mí en esta figura la verdad es que no me interesa para nada hacer un cambio de color digamos que aquí porque pues no le veo el sentido verdad si tú quisieras hacer un cambio de color pues a lo mejor lo hicieras un poquito más arriba o sea aquí o a la mitad digamos que son son a la son si son 715 capas digamos que a lo mejor a las 360 ¿no? a 361 a 362 capas aproximadamente esa es la mitad más aquí entonces aquí a lo mejor ya hay un cambio de color no lo sé podría ser entonces para eso nos vamos a ir aquí donde dice color print entonces como podemos ver aquí nos muestra otra otra digamos otra información que es el color predeterminado en el cual pues se va a imprimir nuestra figura este esto que se ve como amarillo no quiere decir que va a ser amarillo quiere decir que pues es el color predeterminado pues de nuestro filamento ¿no? entonces este digamos que aquí yo quiero hacer un cambio de color entonces aquí bueno aquí ya ya está cambiando el color entonces lo único que sí que dice miren me voy para atrás me lo voy a quitar está aquí ok aquí yo hice en el signito este de más dice añadir cambio de color clic izquierdo para color predefinido o mayúscula más clic izquierdo para seleccionar el color personalizado entonces si yo le doy un símbolo de mayúscula y clic izquierdo clic izquierdo entonces ahí me debió me debió haber permitido el cambio de color ok bueno si lo hizo pero ah miren ok a ver ¿qué está pasando aquí? vamos a quitarlo ok vamos a ver el color bueno lo voy a ir a laminar porque la verdad no sé por qué ese se me puso así de colorcito así verde no si no tiene pues ya ningún color ningún cambio de color vamos a ver ah bueno se pasó tipo de función no tengo idea por qué ok bueno ya estamos aquí otra vez en color print entonces en color print bueno yo lo voy a dar aquí dice dice mayús mayúscula más clic izquierdo para selección de color personalizado ok cambio de color aquí ya hice un cambio de color si yo le doy en laminar ay no si yo le doy en laminar lo va a va a decirme este pues cuánto tiempo se va a tardar y todo esto ¿no? por ejemplo aquí yo tengo que el cambio de color fue de en el la de la capa 1 a la capa 60 y ¿qué? hasta 60.72 milímetros que viene siendo por aquí más o menos aquí es donde hace el cambio de color entonces de a partir de aquí lo que va a pasar es que la impresora me va a decir oye güey pues tú me configuraste un cambio de color y va a empezar bueno en esta en particular y yo creo que todas este tienen esa función va a empezar a digamos a hacer un este a sacar el filamento es que en las impresoras 3D cuando tú metes el filamento y quieres hacer pruebas bueno lo extruyes entonces al extruirlo lo que hace el motor es estar jalando ese cablecito o ese filamento para sacarlo por la boquilla ya ya derretido ¿no? entonces lo que pasa aquí es que va a ser la función inversa cuando yo llegue aquí va a ser la función inversa y va a empezar a sacar el filamento automáticamente para que tú le pongas el nuevo y ya después perdón pueda seguir imprimiendo ¿no? entonces pues básicamente es así como se hace el cambio de color nada más déjenme ver porque este miren aquí ok aquí otra vez me lo no sé si me lo he cambiado a ver bueno exportar ahí no ok bueno está generando el G-Code de nuevo y esto es seguro que me lo va a volver a cambiar al tipo de función vamos a ver ¿sí? aquí está entonces yo me voy a color print y aquí me lo quitó pero bueno porque yo lo quité entonces vamos a ver miren ya aquí me dice editar el color eliminar el cambio de color esto lo hice con el click derecho aquí básicamente entonces ustedes con el click derecho ustedes y yo con la mano bien acá este con el click derecho ustedes pueden cambiar cambiar un cambio de color y seleccionar el color esto es independientemente del filamento que ustedes vayan a ingresar o sea si tú vas a meter un un color no sé amarillo no necesariamente tienes que seleccionar un color amarillo esto nada más es para pues para que se vea aquí en el software ¿no? entonces yo voy a seleccionar este como lila y bueno aquí ya me hizo el cambio de color ¿sí? entonces digamos que adquiero otro cambio de color aquí entonces lo doy aquí con el click derecho hacemos añadir cambio de color y le ponemos este LM600 que aparece aquí es la instrucción en el G-code el G-code bueno pues es el el código que la impresora puede puede este leer ¿no? que la mayoría de las impresoras están bajo G-code entonces es así como como pueden leerse las este o más bien como la impresora puede interpretar lo que le estamos tratando de decir entonces básicamente pues es así o sea no tiene mucha ciencia no está tan complicado y más en Proce Slicer se me hace súper fácil este proceso entonces aquí lo voy a poder poner añadir cambio de color y bueno voy a seleccionar otro color pues para diferenciar ¿no? entonces digamos que aquí yo tengo mi primer color viene mi segundo color y mi tercer color entonces así es más o menos como se vería nuestro diseño ¿verdad? sinceramente aquí yo no haría ningún cambio de color con este diseño por los soportes porque tiene demasiado soporte y la verdad siento que aparte si vas a usar un filamento que te gusta mucho o que te costó algo caro pues no lo utilices aquí abajo ¿verdad? a lo mejor hace un cambio acá arriba ¿no? pues ya no hay tanto soporte porque bueno si tú vas si tú vienes aquí pues hay demás esto bueno déjame le cambio aquí lo voy a laminar ahora este vamos allá esperar que la mine entonces ya aquí porque yo lo tengo en función de color print yo puedo ver el cambio de color esto es muy importante la vista siempre tiene que ahí lo estoy tapando ¿verdad? que pendejo este a ver déjenme me cambio ahí está a ver y es que la neta a ver voy a poner un poquito para acá ahí está transición ok bueno no sé por qué digo tengo mucho sin usar OS y la verdad tengo que volverlo a configurar porque pues no me acordaba y estaba tapando esta pestaña de aquí entonces aquí la vista es muy muy importante porque este digamos que yo quiero ver el color print bueno pues no voy para acá pero bueno y si quiero ver otras cosas que el tipo de función la altura la altura es quiere decir al digamos a la la altura de capa o sea cuántos milímetros se va a imprimir mis capas ¿no? por ejemplo yo tengo como este color así como medio marroncito que la primera capa se va a imprimir a 0.32 milímetros ¿no? pero bueno eso es porque yo así lo configure a la altura de la primera capa 0.32 milímetros ¿no? entonces por eso se ve ese color así y así se puede identificar un poquito más fácil esta función me gusta mucho del plus slicer la verdad es una función muy muy padre que tiene entonces como ves aquí va cambiando azul ¿por qué? porque la mayoría de mi de mi impresión este está configurada a 0.2 milímetros en la altura de la capa digamos que la altura de la capa es el tamaño del filamento que va a salir por capa este en tu impresora ¿no? después te enseñaré ya un ejemplo más más este más visible ya en la impresora esto es por la altura ¿no? lo podemos ver aquí en la altura en este en este menú en el tipo de función pues es lo que les comentaba hace rato yo ya puedo ver pues bueno perímetro cuánto se va a tardar el perímetro externo el volaviso relleno interno todas estas funciones ya están configuradas previamente no es que no es que el software o Prusa te diga no pues va a ser así va a ser asá no esto es porque pues así yo lo configure son mis configuraciones y es así como 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 debe salir entonces lo que les quería mostrar sin sin irme tanto por la orilla es que vean o sea este es el diseño de esta calavera sin soportes así es como así es como tú lo importas ¿no? entonces vean o sea si me voy por acá por abajo toda esta parte interna que tenemos aquí pues no tiene donde agarrarse o sea se tendría que imprimir en el aire y bueno pues no entonces por eso se generan esos soportes para poder soportar esta parte déjenme me paso esta parte que esto verde que ven es el soporte entonces este todo esto verde que ven si esto verde que ven es el soporte entonces digamos que todo esto va a seguir siendo soporte para poderme soportar la parte interna y esta parte externa y también esta parte que queda un poquito en el aire entonces este pues básicamente es así esta parte roja que ven aquí interna es el relleno como pueden ver tiene un relleno del 3% que pues es poco pero en este tipo de figuras no se necesita tampoco que esté súper rellenada porque pues no es necesario es una figura meramente pues decorativa o sea un poco de uso no va a ser uso rudo tampoco entonces pues no le veo la necesidad de ponerle tanto tanto relleno este es mi primer video de youtube así como pues este en forma por decirlo de alguna manera había estado subiendo muchos shorts espero y les guste este video yo sé que de repente me trabo de repente ya no sé ni que pedo pero yo también estoy aprendiendo entonces estoy en aprendizaje constante y espero y les guste este video y poderles haber explicado a las personas que que estén buscando como cambiar colores o que estén dedicados a la impresión 3D y bueno pues no se olviden de dar su su like sote de poner ahí su dedote ahí si me gustó y por favor de suscribirse al canal espero y les haya gustado muchísimo este video y bueno